Como datos preliminares podemos destacar que tenemos un índice de infestación predial del 1,3%, valores esperables si se quiere para la estación del año que nos encontramos. Siempre decimos que los niveles varían un poco condicionados con las temperaturas y con las condiciones climáticas. Registramos índices mucho más altos en el otoño que en la primavera. Venimos de una primavera del 2014 donde teníamos un índice del 2,3% y que logramos mantenernos en esa franja y disminuirlo levemente encontrándonos actualmente en un nivel de riesgo bajo. Lo que no quiere decir que no debamos reforzar las medidas que tenemos que tomar en la estación que se nos viene donde el clima, la temperatura, las lluvias sin dudas que favorecen al desarrollo de este vector. Como otro elemento importante a destacar, la cantidad de casas que logramos tratar. En esta oportunidad visitamos alrededor de 2.400 casas, logrando ingresar, inspeccionar y realmente dejar tratada, es decir, sin criaderos de este vector, a la mitad, a 1.200 casas. Es para nosotros un dato no menor porque nos habla un poco de la respuesta de la población ante este diagnóstico que tan fundamental es. Y además del esfuerzo que requiere a los equipos para lograr llegar a muestrear en base a lo que tenemos establecido en la ciudad, hay que trabajar o hay que recorrer el doble de las casas, ¿verdad?